¡El tenor es un asensador! Son 20 las mujeres que han tenido la valentía de denunciar a Plácido Domingo por conducta sexual inapropiada. A través de comunicado de la Asociación de Press y de Ángela Turner-Wison como Patricia Huy, cantantes de ópera, reiteran que es penoso que Plácido Domingo sometiera a sus víctimas a tocamientos, besos no deseados, proposiciones de sexo en el lugar de trabajo o promesas de ayuda en las carreras a jóvenes aspirantes y acudían a su apartamento para mantener relaciones sexuales. La totalidad de las asociaciones y entidades que conformamos la Coordinadora Feminista de Valencia sentimos una gran decepción al comprobar que nuestras instituciones son más laxas frente a la violencia sexual que las de otros países que han anulado todas las actuaciones de Plácido Domingo y lo han sacado de sus órganos de gestión. Vista sus últimas declaraciones a los medios, puede comprobarse que lejos de arrepentimiento por sus actos hay justificación, incluso llegando a ridicularizar la exigencia de las mujeres a no ser objetos sexuales y ser respetadas por sus cualidades artísticas y personales. Nosotras nos solidarizamos con nuestras 20 hermanas que tuvieron la valentía de derribar los muros que invisibilizan la violencia de género porque el acoso sexual es violencia de género, ahora y el siglo pasado, aquí y en las antípodas. Desde la Coordinadora Feminista nos concentramos este miércoles 11 de diciembre a las 19 horas frente al Palau de la Sars Reina Sofía y convocamos a toda la ciudadanía para exigir una vida libre de violencias machistas en todos los ámbitos. Mostramos nuestra empatía y solidaridad con las víctimas y el repudio al agresor. Así como exigimos tratar el asunto en la próxima reunión de la Comisión de Seguimiento del Pacto Valenciano contra la Violencia de Género y Machista. ¡Si ens toquen a una, ens toquen a dores! ¡Es asechame! ¡No es galantería! ¡Es asechame! ¡No es galantería! 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 ¡Lo que a dos ámbitos instantes está aprobado!